Panamá 19 de junio de 2018 Estuvimos en una reunión con el vice ministro académico Miguel Bazán donde hemos llegado a acuerdos Dentro de estos acuerdos tenemos 1. Adoptar el calendario de movilización del personal docente de zona 678 de la comarca Novovibé presentado por Meduca con la modificación hasta el mes de octubre a partir del cual se adaptará luego de la reunión de consenso nuevas fechas a partir de lo señalado en los artículos 9 y 10 del decreto de organización escolar sobre la diferenciación del calendario 2. Meduca recibe propuestas de decretos para regular lo señalado en la legislación salarial vigente sobre la movilización del personal docente para ser debatida en una próxima reunión con fecha el día 24 de julio en Meduca, Panamá Soy la vocera de la zona 8 hoy reunida aquí en la sede central de Meduca donde esperamos que estos acuerdos sean cumplidos a cabalidad para que nosotros estemos satisfechos y podemos lograr un buen trabajo en nuestra área de difícil condiciones laborales Derechos que no se defienden Derechos que se pierden Quien no se atreve a luchar No merece educar